Le damos la bienvenida a nuestro compañero Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Andás bien? Buen día, Cuca. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos? Todo bien. ¿La niña cómo está? ¿Está grande? ¿Ya cuánto tiene tu nena? Divina. Cerca de los dos años. Dos años, ya. ¿Qué va a abrir juntos? ¡Ay, qué divina! Bueno, Gustavo, me imagino que sacarás muchísimas fotografías y subirás a Instagram, una red que obviamente está siendo usada por todo el mundo. ¿Ya se considera la red más usada en todos los países? Bueno, sí. Sin duda que es una de las redes sociales con más fuerza y sobre todo con más actividad. Instagram hace un par de años logró esa calificación de entrar en las redes sociales que usan más de mil millones de usuarios. Eso ya la posiciona entre las primeras, obviamente. Y además tiene esa ventaja frente a las otras redes sociales que es que es la que tiene más usuarios activos por día. ¿Ustedes se imaginan cuántos usuarios por día utilizan la plataforma? ¿Tienen una idea de las cifras? No, pero miles, millones. Bueno, más de 500 millones de personas usan todos los días de esta red social. ¡Por día, Dios mío! Así que un poco... ¿Por día? Sí, por día. Es la red social que más se utiliza, sin duda, sin contar quizás algunas otras opciones para el mercado asiático. En lo que es el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, es sin duda la red social más importante. ¿Cuánta gente debe estar trabajando detrás de eso para que soporte tantos usuarios diarios, no? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que tienen estas plataformas, que muchas veces uno se imagina equipos gigantescos de personas, pero sin embargo los equipos no son tan grandes y lo que sí funciona y le da mucho sentido a todo el uso de la red es la tecnología que tiene atrás. No solamente el algoritmo, que es de lo que vamos a conversar un poquito hoy, para entender un poco más este fenómeno y por qué Instagram es tan exitosa como lo está haciendo. Y, bueno, por otro lado, obviamente, toda la tecnología aplicada para que la red social funcione. A ver, también es verdad que hace unos días tuvimos unas caídas de los servicios y demás y mucha gente también, a partir de eso, bueno, critica cómo puede ser que una red social tan grande que está dentro de Facebook, ustedes ya lo saben, hace muchos años Facebook la compró, y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo puede ser que a veces se nos caiga y que estemos un tiempo sin poder utilizarla? Y que nos parece que es el fin del mundo. Sí, es el fin del mundo. Gustavo, y cuando hablamos de algoritmo en esta red social, ¿de qué se trata? Bien, buena pregunta, Cuca. El algoritmo, vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, porque, a ver, si bien es obviamente un sistema complejo, que tiene un montón de variables, lo que en realidad está siguiendo el algoritmo es una lista de órdenes que se le da a este sistema. Entonces, lo que hace el algoritmo es tratar de ir siguiendo esas indicaciones, esas indicaciones que le da a un humano, por supuesto, a alguien que lo programa al algoritmo, y a su vez, a través de la información, a través de los datos que va recabando el algoritmo, va devolviendo, de alguna manera, esa información que después nosotros vemos. Entonces, el algoritmo lo que hace es interactuar, por un lado, con la información, y por otro, tomar esas decisiones que están preestablecidas para, en ese mix entre lo que recibe y lo que procesa, poder devolverle al usuario un orden, un sentido, una orientación, que es lo que hace que después esa red social, en este caso, estamos hablando de Instagram, pueda ser más efectiva, o pueda ser más atractiva, sobre todo, para el usuario. Entonces, cuando uno ve ciertas publicaciones y no ve otras, es porque ahí está trabajando un algoritmo que lo que hace es decir, bueno, para este usuario, yo lo que voy a hacer es darle la información de este otro usuario, o este otro tipo de contenido, o le voy a sugerir este otro tipo de publicación. Y eso, por supuesto, que no es algo que está al azar, es algo que está totalmente programado y totalmente pensado para que sea de esa manera. De hecho, esto es algo que no funcionó siempre así. Instagram, en su primera etapa, lo que hacía era simplemente mostrarte las publicaciones en orden cronológico. ¿Esto qué quiere decir? Vos seguías a determinada cantidad de cuentas, esas cuentas publicaban información, y vos ibas viendo lo que te iba, de alguna manera, apareciendo en el orden en que esas publicaciones iban saliendo. A partir de 2016, eso cambió muchísimo, y entró en juego este algoritmo al que estamos hablando, que es un algoritmo que además evoluciona constantemente, que va sumando funcionalidades y que va mutando, y que lo que hace justamente ahora es cambiar ese orden cronológico, y de alguna manera está mucho más centrado en las indicaciones de, bueno, la interacción con determinadas cuentas, la cercanía con determinados usuarios que el algoritmo va detectando que son más cercanos a nosotros, o que son más interesantes para nosotros, los tiempos, los momentos del día en los cuales el usuario se conecta e ingresa, y sobre todo también una cosa muy importante que es el tiempo que le dedicamos a la plataforma. La semana pasada con Lucía habíamos estado hablando sobre, bueno, cuántas horas le dedicamos por semana, y bueno, habíamos llegado a comentar que a veces son varias horas en promedio por día, del uso, por ejemplo, de Instagram, más de dos horas por día, que es un montón de tiempo, y bueno, el algoritmo va aprendiendo de todas esas horas que nosotros estábamos utilizando, qué cosas realmente nos interesan ver para después, cada vez que nos conectamos, cada vez que abrimos la aplicación, ofrecernos rápidamente un contenido que está actualizado y que vaya en esa línea. Entonces, ahí es donde el algoritmo va como tomando de alguna manera fuerza, y se va de alguna manera también adaptando muchísimo al interés del usuario de cada uno de nosotros, ¿no? Gustavo, ¿qué cosas afectan el algoritmo? O sea, ¿qué cosas hace el usuario para afectar el funcionamiento o el comportamiento, por decirlo de alguna forma, del algoritmo? Buenísima la pregunta, Cata. A ver, lo que más importa para que el algoritmo funcione y sobre todo para que cambie y se adapte es la interacción que nosotros tenemos. Entonces, no solamente lo que estamos viendo y observando, y el algoritmo sabe qué cuentas vemos más o qué usuarios estamos intentando buscar y demás, sino después, cómo estamos comentando, cómo estamos dándole me gusta, por supuesto, likeando las publicaciones. Y después hay otras dos cosas que mucha gente pasa por alto o quizás no la tiene tan en cuenta, pero que marcan mucho nuestra preferencia, que es cuando compartimos en la parte de mensajes directos, en la parte privada, compartimos una publicación de alguien para comentarla con nuestros grupos. Ah, eso también. O estas conversaciones que armamos. O directamente cuando guardamos una publicación que hay gente que de repente es una funcionalidad que no utiliza mucho, pero que está disponible. Cuando vos te guardás como favorito una publicación, eso también el algoritmo hace que detecta que hay un interés mucho más importante. Entonces, ahí lo que se genera es como, por un lado, una capa muy superficial del uso normal, que es, bueno, vamos navegando y vamos viendo un montón de publicaciones. Y después está lo otro, que es la detección de esas otras publicaciones que realmente el usuario entiende que son mucho más importantes. Y en ese nivel de interacción, en esa cosa de compartirlas o de guardarlas, y sin duda también, obviamente, comentarlas e interactuar, es donde el algoritmo empieza a entender que es importante. ¿Esas acciones tienen distinto peso o todas influyen en lo mismo? O sea, ¿es lo mismo darle like que guardarlo? Bueno, justamente, cuando vos buscás una publicación el algoritmo lo detecta como algo mucho más interesante que solamente el like. En un momento, los likes eran como la forma más fácil de entender si una publicación tenía o no cierto éxito y a su vez, qué nivel de vinculación el usuario tenía con esa publicación. Y de hecho, sigue funcionando así. Pero ahora, estas otras formas de interacción terminan pesando incluso más a la hora de que el algoritmo diga, bueno, a través de ese uso, la próxima vez que el usuario ingrese, lo primero que voy a intentar mostrarle va a ser esas publicaciones que ya el usuario, de ese usuario, de esa cuenta que uno sigue, con la cual nosotros ya tuvimos ese nivel de interacción. Entonces, ahí hay otro dato que es interesante que vale la pena que también se entienda y por eso también tiene sentido este algoritmo, que es que nosotros, de todas las cuentas que seguimos, cada vez que usamos esta red social, vamos a poder ver a lo sumo un 30% de las publicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Del 100% de publicaciones posibles de nuestras cuentas que seguimos, por cuestiones obviamente de la cantidad de cuentas que seguimos, la cantidad de contenido que existe, probablemente veamos solamente un 30%. Y de ese 30%, el algoritmo lo que busca es darte lo mejor posible. O sea, ya es como la depuración de la depuración. Y en ese caso, bueno, ahí es donde estas cuestiones son muy importantes para después entender por qué nos aparecen más unas cosas que otras. Gustavo, eso a menos que pongamos una alarma en alguien, en un usuario que seguimos para que nos avise, porque eso es posible también, ¿no? Claro, sí, eso también alimenta muy bien. Porque lo que hace justamente es decir, bueno, si yo quiero que el sistema me esté avisando constantemente sobre determinada actividad de un usuario, eso es una ventaja también para el algoritmo porque directamente lo que va a hacer es poner arriba en la prioridad para vos ese tipo de usuario. Ahí también está parte de lo que tiene que ver con la personalización de la experiencia, ¿no? Ya no es solamente lo que el algoritmo inteligente me va a devolver, sino lo que yo también quiero como usuario y voy a estar de alguna manera demandando de parte de ese propio algoritmo. ¿Y ahora se lo puede engañar al algoritmo? Hay estrategias que se pueden utilizar para aparecerle más a determinada gente. Yo pensando empresarialmente siempre de empresas que se posicionan con su página y tienen algunas estrategias para eso. Bueno, hay mucho de eso, Lu, la verdad que hay mucho escrito y hay muchos asesores que se dedican a eso y que te buscan esos tips o esos trucos. Engañar un algoritmo en realidad no existe. Lo que vos lo que vas a hacer en realidad del algoritmo es tratar de aprovechar y de entender hacia dónde va y a partir de eso vos como generador de contenidos a tratar de asociarte con las cosas que el algoritmo valora más. Les pongo ejemplos. Cuando salieron las stories mucha gente se volcó rápidamente a producir contenido en ese formato y el algoritmo de alguna manera le devolvió ese beneficio. Con los reels ahora pasa algo muy parecido. Si vos generas contenido en reels que obviamente es un contenido que tiene más producción que no es tan sencillo de hacer pero que mucha gente lo está empezando a trabajar bueno, el algoritmo te va a beneficiar frente a otros usuarios que de repente no estén usando esa herramienta. Entonces ahí no son tanto engaños sino son más bien estrategias para seguir. Después el otro tema está con los hashtags que ahí hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo. Vos podés usar muchos hashtags pero si el algoritmo detecta que vos usás hashtags que no tienen nada que ver con el contenido mismo que vos generás también te puede penalizar porque muchas veces vos lo que querés es entrar o que la gente que busca determinados temas o determinados hashtags te encuentre pero si a vos te encuentran y tu contenido no se relaciona es una mala experiencia para el usuario entonces vos como generador de contenido ahí vas a ser penalizado por el algoritmo que va a decir no, no esta persona lo único que quiere es tener más alcance ese alcance justamente es un poco parte de la gran búsqueda que tienen todos los generadores de contenido que tenemos los que generamos contenidos para marcas o para lo que sea y lo que tienen ustedes que justamente son influencers y que manejan esta herramienta entonces ese alcance hay que tratar de buscarlo de forma orgánica que simplemente haciendo contenido sin sin ninguna estrategia que no sea el interés de la gente y buscando esa interacción que es lo que en definitiva te va a garantizar ser más exitoso Gustavo hablando justamente del alcance hace un tiempo yo personalmente noté un cambio grande desde que se empezó como a promover la pauta ¿no? en Instagram y ahí al respecto me parece que como que lo que hizo Instagram fue cortar un poco el alcance que teníamos quizás los influencers o gente para que buscar que pautáramos ¿no? y entonces desde ese momento también no muestra tanto todo y no soy yo lo he escuchado he escuchado varios influencers hacer comentarios sobre eso Sí es cierto de hecho a ver un poco a modo comparativo Facebook en su momento de mayor uso hace ya algunos años ¿no? se sigue usando mucho obviamente pero cuando estaba en su momento de mayor auge e Instagram todavía no estaba consolidado le daba a los usuarios que generaban contenido un alcance en el entorno de un 6% de su masa de su masa de seguidores en el caso de Instagram hasta hace un tiempo daba unos alcances mucho más importantes más en el entorno del 15% para algunos casos y en los últimos años sobre todo en el último año se ha notado que ese número ha bajado al entorno del 10% y probablemente incluso siga bajando un poco más y eso está explicado en parte por lo que decías vos Patti de que bueno se va buscando también un modelo más comercial donde empiece a aparecer más la pauta y empieza a generarse más contenido pago que es una explicación posible y también la otra explicación posible es que bueno se han ido generando tantas tantas masas de seguidores y tantas comunidades más grandes que eso también al algoritmo le hace mucho más difícil entregarle al usuario eso que yo decía ese 30% que podemos ver de lo que seguimos entonces en esa línea también esa baja del alcance podría estar explicada enganchada a ese otro tema lo cierto es que obviamente estas redes sobre todo Instagram es una red súper comercial donde hay mucha parte de lo que es lo comercial que se escapa a la propia plataforma ¿por qué? porque bueno como se sabe muchas veces los influencers tienen sus propios patrocinios negocios y demás por fuera de lo que es la plataforma en el sentido de que no Instagram no comisiona no le queda ningún dinero ahí por ese uso entonces también están de alguna manera buscando la manera de poder intervenir en el negocio para que para que le quede también a la plataforma una ganancia y eso es una es una cuestión muy interesante que en los próximos años seguramente vamos a ver hacia qué lado se termina decantando Gustavo se vuelve algo también un círculo vicioso porque el tema del algoritmo te va generando una burbuja que entonces terminás siempre en los mismos temas y no encontrás otro mundo que ese que te lo está que te está exponiendo todo el tiempo sí pasa mucho eso de hecho es uno de esos efectos que más se está estudiando el efecto de la burbuja como bien decías y sobre todo eso lo vemos en qué se ve más y en qué los usuarios lo perciben más cuando quieren explorar cuando quieren buscar en la lupa de Instagram cosas que de repente no están dentro de sus cuentas más cercanas las cosas que más siguen y vos vas a la lupa y vas a explorar y es verdad cuesta mucho salir de los temas o de los contenidos que vos más estás consumiendo muchas veces incluso de forma inconsciente entonces eso es un efecto adverso que se está generando y en los públicos más jóvenes sobre todo es uno de los temas que más preocupan de hecho en estos días tanto Facebook como otras redes sociales están compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos porque están siendo acusadas de que los algoritmos están programados y están pensados para que la gente de alguna manera no solamente se vicie mucho del uso y esté muchas horas y les cueste mucho salir sino que además eso con muy pocas posibilidades de explorar o ver temas o ver miradas de los temas que sean un poco más amplias ni que hablar cuando hablamos de Twitter que ya sabemos que es todo un tema pero con Instagram pasa algo parecido entonces en estos días estamos viendo que hay realmente una presión muy fuerte acá estamos hablando nada más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos o sea que es una instancia muy importante en la cual se busca que las empresas empiecen a dar respuestas y que los algoritmos se empiecen también a flexibilizar y no ser tan duros en ese objetivo de más tiempo y más sobre todo permanencia en la plataforma y bueno Instagram una de las respuestas que ha dado en estos días estas últimas semanas es que está pensando en una red social o sea en una propia plataforma de Instagram pensada para los menores de edad sobre todo los menores de 13 que están hoy por fuera entre comillas porque muchos obviamente mienten en la edad y se meten igual a la red social para que bueno justamente puedan hacer el uso de la aplicación con otras reglas del juego que no le generen esas ya preparando más chiquitos demasiado poder y demasiada influencia ¿no? porque ya tenemos el ejemplo de Cambridge analítica y cómo funcionó con respecto al Brexit cómo funcionó con respecto a Trump tal cual sí sí viene esto siendo un proceso ya de varios años en el cual bueno lo que se está buscando es sobre todo generar un marco de regulación porque acá lo que sucede en estas redes sociales primero que nada son empresas privadas que tienen su propio contrato uno a uno con cada usuario que nadie lee y que uno otorga un montón de información y accesos y demás y eso no tiene ningún marco legal que sostenga sobre todo el control o que sostenga sobre todo ese vínculo entonces después lo que hay sí son mecanismos cuando el problema ya está instalado cuando el daño ya está hecho es que va más rápido que las propias leyes claro exactamente bueno Gustavo muchísimas gracias por acompañarnos una vez más hoy no estaba tu compañera fiel de todos los jueves que es Lucía Brocal que está por haciendo una maratón de Telemundo la extrañaba muchísimo pero bueno un gustazo como siempre tenerte aquí nos vemos la próxima semana les mando un beso grande nos vemos gracias nos vamos